Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame. Y nuestro invitado en este momento es Eduardo Andrés Ospina, que es el fundador de Solenium. Ellos usan el poder de la naturaleza para reducir costos de energía eléctrica con la más alta eficiencia y su objetivo es reducir costos a empresas y hogares de energía implementando energía solar fotovoltaica. Así que Eduardo Andrés, bienvenido a esta maratón. Y bueno, usted identificó que es muy importante tener un manejo comercial adecuado y sobre todo dice, señor emprendedor, mucho cuidado cuando esté empezando con el tema del flujo de caja. ¿Por qué esa advertencia? Bueno, desde mi experiencia cuando empezamos, incluso que estuvimos en el proceso con Capital Semilla, nosotros estábamos muy enfocados en nuestro valor diferencial, en nuestro valor agregado. Entonces, en principio lo que hicimos fue enfocarnos en ese desarrollo y descuidamos totalmente las ventas. Entonces, estábamos invirtiendo dinero, gastamos todos los ahorros que teníamos en la empresa y ese dinero no teníamos ningún inversionista que nos ayudara porque más adelante ya nos íbamos a quedar sin dinero. Entonces, aprendimos mucho que teníamos no solo que desarrollar sino que a la par teníamos que ir vendiendo. Es decir, tener flujo de caja porque de esa forma los propios clientes son nuestros inversores y son inversores que no cobran utilidad. Entonces, digamos nuestro consejo es que los emprendedores desde el principio así quieran desarrollar cosas y tengan una mentalidad muy técnica de hacer cosas grandes, es importante que encuentren un producto el cual puedan vender y con el cual puedan manejar un flujo de caja que sea de alta rotación y eso les va a ayudar a financiar su proyecto. Eduardo Andrés, hay un tema que usted también nos pone aquí sobre el tapete para que lo tratemos y es el que tiene que ver con que desde edad temprana, desde cuando está empezando el emprendimiento pues saber detectar esas oportunidades pero también inclusive las dificultades para que finalmente el ejercicio resulte en que cuando ya salgamos al mercado se trate de un negocio rentable. Sí, a ver, es muy importante hacer lo que es la pivotación, es decir, ir consultando con el mercado antes de tirarse a hacer una formalización de una empresa o tirarse a sacar un producto al mercado. Entonces, lo que hemos aprendido es que antes de crear un producto lo que tenemos que hacer es validar con el mercado y luego estas validaciones que son pues validaciones hablando con personas, hacer validaciones también comerciales y ahí ya tenemos un producto que funciona, que el mercado tiene una aceptación, entonces digamos ese ha sido como nuestro enfoque. Eduardo Andrés, lo voy a dejar con nuestro compañero Jorge Rojas que es de Creame y tiene preguntas para usted y tiene la comunicación además ahí del chat con los televidentes que nos escriben desde diferentes países del mundo. Ok, con Eduardo es muy especial porque le mencionaba, estuvo acompañado por Capital Semilla, un programa de la alcaldía de Medellín que es realizado en alianza con Creame. Entonces tengo como cierta alegría de tenerlo aquí presente, de ver su proceso y quiero comentarte sobre eso. ¿Qué tan importante fue para ti el tener acompañamiento empresarial en el desarrollo de tu idea de negocio? Para nosotros fue fundamental, de hecho digamos como que nuestra historia parte primero de la idea de negocio y de querer crear algo, pero con Capital Semilla como les venía diciendo ahora logramos hacer validaciones y aparte de todo teníamos como que creamos una empresa que parecía grande, o sea que parece grande porque teníamos el acompañamiento de abogados, teníamos consultores, entonces teníamos todo el acompañamiento que tiene una empresa grande con pocas personas y por eso evitamos costos elevados en asesorías y logramos validar nuestros productos que era algo muy importante y logramos algo de lo más importante que logramos y es que, y nos costó demasiado, fue nuestra primera venta. Nosotros, o sea, yo vengo desde lo técnico, no tenía experiencia en emprendimiento y llegamos a Capital Semilla y nos decían tienen que vender, tienen que vender, o sea, la importancia como les venía diciendo el flujo de caja y ahí logramos con nuestra propuesta de valor validada llegar a un cliente que tuvo, pues que creyó en nuestra empresa que era la primera venta y fue una venta, fue una empresa también que estuvo con Créame, que fue Orgánicos de las Nubes vendimos una empresa, fue una venta de más de 8 millones de pesos para hacer la primera era una muy buena venta para nosotros y eso nos impulsó a lograr nuestra segunda venta, nuestra tercera venta y ahí vamos para más ventas. Muy bien Eduardo Andrés, vamos a mirar esa cámara de la izquierda y por qué hacer negocios con Solenium. Bueno, primero que todo porque Solenium es una empresa que cree en un futuro sostenible para todos nosotros en especial tenemos algo y es que logramos la mayor eficiencia del mercado de energía solar nosotros hemos, en esos momentos, radicamos una patente con la cual logramos seguir la trayectoria del sol y podemos generar más energía con la misma cantidad de paneles que como se hace convencionalmente en Colombia entonces comprarnos a nosotros porque tenemos el mejor rendimiento del mercado. Bueno, finalmente Eduardo Andrés, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para nuestro experto invitado de hoy que es Gonzalo López Gaviria, que es un especialista en el tema de detectar oportunidades de negocios con ese socio tan importante que puede ser el gobierno, llámese nacional, departamental, de provincia, de ayuntamiento, de alcaldía? Yo tengo una pregunta y es, digamos, nosotros hemos venido realizando un proceso acompañados por la alcaldía de Medellín, hemos pasado por Capital Semilla, ahora llegamos a Parque del Emprendimiento de cierta forma ese proceso ha tenido unos filtros y nos pone, digamos, que hace que seamos una empresa que tenga credibilidad pero cuando vamos a contratar con el Estado, eso, digamos que entre comillas, no vale entonces la pregunta es enfocada en cómo eso o cómo puede hacer el Estado para que los emprendimientos propios que vienen apoyados por la alcaldía y que han pasado por un proceso de acompañamiento pueden tener cierta ventaja o pueden, digamos, estar igualadas con otras empresas que ya tienen mucha más experiencia que nosotros. Esa es la pregunta. Bueno, muy bien. Mientras llega Gonzalo a responder esta pregunta, Jorge, ¿cuáles son los aprendizajes de esta conversación? Importante, la validación comercial. El aspecto de la validación es muy, muy importante. Muchas veces, y antes, se decía que primero tenía que estar el producto completamente 100% listo para sacarlo al mercado y resulta que ahora no. En los procesos de desarrollo y modelación de negocios y desarrollo de empresas lo importante es cometer la mayor cantidad de errores posibles en el menor tiempo posible a través de las validaciones y como pudieron observar, a través de las validaciones podemos generar ventas para obviamente ayudarnos con el flujo de caja y así no tener que estar dependiendo de otras fuentes. Eso es un aprendizaje muy importante, las validaciones comerciales. Bueno, por acá llega Gonzalo a responder la pregunta de este emprendedor. Bueno, yo lo que le digo al emprendedor es que hay que motivar el uso de esos productos de energía solar con el Estado. De hecho, en este momento el Estado tiene unos programas de energía rural, porque es más fácil llegar con energía solar que con energía eléctrica tradicional. Entonces, ahí funcionan creo que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía conjuntamente y con todos estos procesos se pueden motivar estos productos, hay que motivarlos. ¿Para qué? Para que el Estado los conozca. Y entonces ahí ellos pueden participar, porque serían, son muy pocas en este momento las empresas que hay de energía solar en Colombia. ¿Cierto? Entonces se pueden motivar estos productos. ¿Listo? Hay que motivarles. No es delito hacerle lobby al Estado, presentarle productos al Estado. Es lo mismo que presentarle un producto al sector privado. Y ellos, estoy seguro, que mucha parte de su dedicación de mercadeo se la dedican al sector privado, no al sector público.